¡Ay, Dios mío, bendito, güey! Ese bailecito me despelucó. Buenas noches. No vayan a pensar que soy la llorona buscando a sus hijos. No, en serio, es que ahora soy juez del juzgado número 45. Ya hay 45... No es que ya hay 45 personas que me han dicho que esa profesión no es para mí. Sí, pero yo no les pongo cuidado porque yo desde muy niño quise ser juez. Y le dije a mi mamá y ella de una me metió a la universidad. Y yo cuando llevaba como tres semestres, le dije que me iba a retirar y mi mamá mismo llegó. Y me dijo, ¿verdad, lo que me iba a hacer? ¿Vos cómo te vas a retirar? Tienes que seguir estudiando para que le demostres a tu papá que al pesar del abandono, saliste adelante. Yo le dije un momento, mamá. Que aquí la que abandonó a mi papá fue usted. Ella me dijo, ay, no te agradó, ya me estás juzgando a mí, pues. Ya me estás juzgando. Seguí estudiando, hermano. Y yo seguía estudiando y me di cuenta que uno estudiando Derecho se da cuenta de unos torcidos. ¡Claro! De verdad, y unos torcidos, pero graves. Y lo más grave que yo había visto había sido a mi abuelito antes de fallecer, hermano. En serio. Sí, mano, de verdad. Uy, no, no, pero le llevan a uno unos casos increíbles. El otro día llegó una señora llorando. No, es que lloraba feo, hermano. ¿En serio? Ay, no, ay, no, no, no. Vea, es que mi esposo no me da plata ni me ayuda con los niños. Yo me indigné, hermano. Eso me dio rabia. Yo me puse blanco de la rabia, hermano. En serio, ahí mismo yo llegué y le dije, vea, mi amor, no, las cosas de la casa son de la casa. No, 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 no. Váyanse y allá en la casa arreglamos. ¿En serio? El otro día también me llevaron a un muchacho, un muchacho, un presunto ladrón. Digo presunto porque allá nos toca decir la palabra presunto. Yo no sé qué es la palabra presunto, pero la ley es la ley, hermano. Sí. Mano, pero ese flaco, mano. Flaco. Con tan solo decirle que yo era obeso al lado de ese mano. Sí, yo lo miré y dije, no, a mí me dio mucho pesar y yo le di casa por cárcel. Y a los días me di cuenta que era un habitante de la calle, o sea, que como no tenía casa quedó libre. Yo dije, no, yo ya tengo que prestar mucha atención con los casos que me traen acá. Y me llevaron, el otro día me llevaron, el último caso que yo hice, me llevaron a un señor y yo de una le dije, 30 años de cárcel. Y él me dijo... ¿Cómo me bajas 30 años de cárcel si yo solo me robé un celular? Yo le dije, pues por eso, es que usted se robó un celular, pero usted está ya en la sexta vez que usted queda acá. Y me dijo, pues por eso. Hágame una rebajita, no es que yo soy buen cliente. Gracias. 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 Gracias.